Casa Museo de la Memoria Histórica Alfonso Salazar Jaramillo, Alcalde de Medellín 2008-2011 Consejo de Medellín 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 Hola, ¿cómo están? Otro video más con Juan Martínez de Traveler. Me encuentro en el Museo Casa de la Memoria, pleno centro de Medellín, a cinco minutos de aquí del barrio Villahermosa y a seis minutos del barrio Buenos Aires. Aquí tenemos el Parque de Boston, Entonces vamos a adentrar y vamos a conocer el Museo Casa de la Memoria, nos vamos a dar cuenta por qué no es museo y por qué es Casa de la Memoria. Espero que sigan el video completo, se suscriban a mi canal y le den like a los videos. El Museo Casa de la Memoria fue creado en el año 2006 a partir de una iniciativa del Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de la Alcaldía de Medellín, con el fin de contribuir al ejercicio de la memoria propiciando escenarios de diálogo abiertos y plurales, críticos y reflexivos para la comprensión y superación del conflicto armado y la violencia de Medellín, Antioquia y el país, desde la pluralidad y el reconocimiento de las voces diversas. Este museo está ubicado en pleno corazón de la ciudad de Medellín, donde las memorias del conflicto armado que ha vivido el país, tienen un lugar físico y simbólico, se ha consolidado como un actor en la transformación cultural, un proyecto político, pedagógico y social, incluyente y representativo, que contribuye a la transformación de las lógicas de la guerra para reencontrar la esperanza y pensar en otros futuros posibles. A diferencia de otros museos de memoria en el mundo, preocupados por encontrar formas de sanar la relación de un país con su pasado de guerra o de dictadura, este museo que hace la memoria, se ocupa en la memoria de un conflicto aún vivo y la divulgación de un pasado reciente. Este museo es una casa de puertas abiertas a las memorias y a los relatos de las víctimas, a la reflexión y a la conciencia de toda ciudadanía, un espacio de acogida mediante sus exposiciones y curadurías interactivas, talleres, conferencias, conciertos, obras de teatro y producción experimental que invitan a conocer hechos del pasado que han marcado el presente. Para que el dolor despliegue sus aprendizajes y no se repita, para que edifiquemos la cultura del respeto y el valor de la vida. Aquí vemos la memoria de mucha gente que cayó en el conflicto de esa época. Estas fotos son suministradas por las mismas familias y las trajeron aquí al Museo de la Memoria Histórica, Casa Museo. Este museo fue reconocido como la casa del diálogo y la amplificación de las voces de las víctimas en torno a sus memorias, un museo que potencia la memoria como acción política, reivindicando las necesidades del duelo colectivo, la defensa de los derechos humanos y las acciones de reparación simbólica, y un referente ciudadano incluyente y representativo, orientado a la comprensión del pasado y la transformación cultural de las lógicas de la guerra, como bases para la construcción colectiva de la paz a nivel local, regional y nacional. Aquí en el Museo Casa de la Memoria, trabajan desde distintas líneas y proyectos para construir memorias, sensibilizan a todos los ciudadanos frente a los impactos de violencia y consiguen que haya un entendimiento y garantía de no repetición. Construcción y circulación de contenidos Proceso que implica la construcción participativa de memorias, su archivo y circulación, para contribuir a las garantías de no repetición, a la reparación simbólica y la reconciliación. Con este fin, este museo cuenta con investigadores y el Centro de Recursos para la Activación de la Memoria CRAM, que tiene como función, investigación para la construcción participativa de memorias, elaboración de guiones museológicos y construcción de los contenidos para los procesos museográficos, gestión del conocimiento, la circulación de contenidos a través del Centro de Documentación y el Archivo de Derechos Humanos, lidera y participa en eventos académicos y de ciudad. Visibilización y transferencias de memorias Proceso que tiene como objetivo generar metodologías pedagógicas y experiencias museográficas, que posibilitan una aproximación y comprensión del conflicto, desde la anunciación y la elaboración simbólica de las memorias. Los diálogos intersubjetivos y el reconocimiento del otro y su alteridad, la sensibilización al dolor ajeno y las necesidades de los demás, interpelando y movilizando el agenciamiento del sujeto y el fortalecimiento de las comunidades hacia la construcción de la paz. Música Lo que están viendo aquí es la conmemoración del Día Nacional de la Dignificación a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno. La alcaldía aquí de Medellín, a través de la Secretaría de No Violencia, apoya y participa en la realización de estrategias y acciones en homenaje a las mujeres y personas sobrevivientes de este flagelo. Este museo se encuentra ubicado en el entorno del barrio Boston, en la Comuna 10 de Medellín, entre las carreras 39 y 36 con calle 54 Caracas y calle 51 La Playa. Su criterio de emplazamiento responde a la necesidad de recuperar un elemento histórico y natural, como la quebrada Santa Helena. Fuente hídrica importante para la memoria colectiva de los habitantes, donde se generó el primer asentamiento que dio como origen a la ciudad y que pretende ser el eje estructurante del proyecto recuperando el valor histórico que algún día tuvo.